Y vamos a revisar las siguientes imágenes, vamos a hacer memoria, porque durante esta jornada se cumplen 30 años, 3 décadas, de la aluvión de la quebrada de Macul. La catástrofe dejó un saldo de 26 personas muertas, 85 heridos, 8 personas desaparecidas. Materialmente damnificó a más de 32.000 personas, siendo 3.400 albergadas, más de 307 casas destruidas y más de 5.000 casas con algún tipo de daño. Una verdadera catástrofe que se cumplen 30 años durante esta jornada y queremos profundizar en las causas que la generaron y, por supuesto, también en qué hemos aprendido en estas tres décadas. Por eso nos acompaña en el estudio de CNN Tiempo, Francisca Roldán, investigadora del CIGIDEN y además candidata a doctora por la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo está, Francisca? Muchas gracias por estar en el estudio. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá, sobre todo en este día tan importante para nuestro país. Es importante hacer memoria, poder ir analizando qué cosas hemos aprendido, como decíamos en la presentación, Francisca. Pero para dar contexto, para hacer historia, ¿cuáles fueron las causas concretas que estuvieron detrás de este aluvión de la quebrada de Macul? Sí, bueno, principalmente tuvimos lo que es la precipitación. Tuvimos una precipitación intensa, pero también tuvimos una precipitación que fue mezclada con la subida de la isoterma. La isoterma, para que se entienda, es el nivel donde se producen precipitaciones o, si no, una cota de nieve. Y esa línea se divide en lo que es la isoterma. Y para esta oportunidad tuvimos una subida de la isoterma de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Francisca, para llevarlo a términos simples, ¿eso quiere decir que cae lluvia en un lugar donde generalmente cae nieve? Exactamente. Entonces, dentro de lo que es la captación de agua lluvia, que es la delimitación de la cuenca, tuvimos más agua y menos nieve. Y lo que desencadenó, lo que ustedes bien saben, como el aluvión de la cuenca de Macul. Altas temperaturas también y estábamos conversando fuera de micrófono, Francisca, con un comportamiento bien distinto en distintos territorios, además con diferentes fases. Exactamente. Tuvimos distintas fases de flujo. La primera fue básicamente viscosa, ¿ya? Con una velocidad más o menos de 15 kilómetros por hora. Pero la segunda, que fue 10 minutos después de la primera, donde la gente ya pensaba que había pasado el fenómeno, aconteció un segundo flujo de 30 kilómetros por hora con un nivel de impacto mucho mayor. Y después, al final, tuvimos el tercer flujo, que fue un flujo hiperconcentrado. ¿Ya? Entendámoslo así como un flujo muy parecido a los ríos, que tiene más agua que sedimento, es decir, tierra. ¿Ya? Claro. Y también estábamos conversando que, por ejemplo, el comportamiento que presentó la quebrada de Macul, que es precisamente la tragedia que estamos revisando en las imágenes y que hoy día estamos recordando, no fue el mismo, por ejemplo, que el de la quebrada de San Ramón, que también se activó. ¿Por qué se produce esa diferencia? Muy buena pregunta. Y eso explica muy bien por qué tenemos que estudiar las cuencas de manera individual. Por un lado, tenemos la cuenca de San Ramón, que tiene 38,5 kilómetros cuadrados de área. Entendámoslo como un área de captación de agua y lluvia. Y por otro lado, tenemos la cuenca de Macul, con 23,3 kilómetros cuadrados. Entonces, ustedes se preguntarán por qué la cuenca de Macul se activó mucho más, activar quiere decir el desarrollo de aluviones, que la cuenca de San Ramón. Y eso tiene que ver directamente con las características internas de cada cuenca. Tenemos que, en la cuenca de San Ramón, tenemos unos cambios de pendiente que hicieron que todo lo que es la tierra, que ya estaba a grandes velocidades bajando, se detuviera mucho antes de llegar a la zona urbana. Que sirvió de barrera, precisamente. Exactamente, una barrera natural. Y la barrera natural en el sentido de una pendiente. Disminuyó la pendiente y, por lo mismo, los sedimentos se quedaron en la parte alta y, básicamente, bajó mucha más cantidad de agua, con menos cantidad de sedimentos y, por lo mismo, fue menos viscosa, con un poder menos destructivo que en lo de la cuenca Macul. Claro, y bueno, tenemos que agregar también, Francisca, un mal diseño urbano, con una creciente población en el sector, donde una vez más, y bueno, en este caso en particular tuvo consecuencias fatales, lo decíamos al comienzo al recordar las cifras, pero una vez más se pone sobre la mesa el mal diseño urbano, o tal vez la poca preparación que en ese minuto existía. Y tú decías algo bien importante hace algunos segundos, que relevante es estudiar las quebradas. Exacto. ¿Hemos avanzado en este tiempo, en aquellos estudios? Guau, dentro de lo que es el esfuerzo de la comunidad científica, yo diría que sí, hemos avanzado. Sin embargo, hay varias falencias que me gustaría destacar, que todavía nos falta como país para poder avanzar, sobre todo en modelos predictivos. Tenemos también una deficiencia en lo que son, por ejemplo, los datos meteorológicos. Todo lo que son las estaciones pluviométricas nos faltan todavía poder avanzar. De todas formas, el uso de la tecnología, por ejemplo, Machine Learning, la estamos aplicando para poder hacer estos modelos predictivos, pero en el caso del aluvión del 93, yo creo que tú apuntaste muy bien, en el sentido de que tenemos falencias tanto en lo urbano, tenemos falencias también en tanto al desarrollo tecnológico para poder predecir estos aluviones y también la misma preparación de la gente. En el 93 tenemos que entender que no teníamos tecnología, los planes reguladores no eran tan actualizados y tan completos como los que tenemos el día de hoy. Y también hay algo que todavía hasta el día de hoy tenemos, que es la falta de educación en amenaza aluvial. Entonces, tenemos que avanzar hacia eso. Y también fue una de las causas que porque la gente no supo cómo evacuar, dónde evacuar, y resultándose 26 personas fallecidas con 8 desaparecidos. Claro, claro que sí. Bueno, dijiste varias cosas. Quiero partir para que no se me vaya cada uno de los temas que planteaste recién. Bases meteorológicas, ¿no están ubicadas en los lugares correctos? A ver, podríamos tener, no es que no estén ubicadas en los lugares correctos, me parece que están bien donde están, pero pienso que todavía falta más. Falta una inversión, sobre todo en las partes altas de las montañas. En cordillera. Exactamente, en la cordillera. Tenemos que entender que la precipitación varía de un lugar a otro y por lo mismo nosotros tenemos que entender, como científicos, si por ejemplo la intensidad de la lluvia fue mucho mayor en la zona alta, en las cuotas altas, que en la parte baja. Y eso mismo nos va a explicar el mismo fenómeno, es decir, sus propias características, cómo se activó, si fue más rápido, si fue más lento, la viscosidad también. O sea, son datos, yo diría, fundamentales. Claro, y también hablabas de los planos reguladores. ¿Han avanzado los planos reguladores? Por ejemplo, ¿consideran o incluyen lo necesario o lo suficiente respecto a impacto de riesgo? Pienso que están mucho más completos que lo que era el 93, sin embargo, pienso que falta, ¿ya? Falta una parte integradora de entre disciplinas para poder llevar a cabo estos planes reguladores que son tan importantes para la población. Tenemos que entender de que las ciudades de Chile ya están sobrepobladas, ¿ya? Las viviendas ya están. Entonces, lo que nos queda por entender es que los próximos planes reguladores, los territorios que quedan por construir, tienen que estar acorde respecto a lo que son, por ejemplo, las características geográficas de nuestro país, el sistema montañoso, las zonas planas, ¿ya? Y todo lo que son los sistemas hídricos, tiene que estar acorde a todos los planes reguladores y ir, por supuesto, actualizándose mucho más frecuente de lo que tenemos hoy en día. O sea, yo diría que falta, falta mejora, pero se puede hacer. Sí, tú decías, por ejemplo, más interdisciplinario, que no sean solo creados por arquitectos, por ejemplo, que se incluyan agiólogos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que nuestra disciplina tiene mucho que entregar. Estamos intentando, estamos haciendo esfuerzos respecto a eso. Tienen que entender que el territorio de Chile es dinámico, ¿ya? Varía mucho de un lugar a otro y, por lo mismo, nosotros requerimos para estos planes reguladores que son tan complejos, acorde a las necesidades de nuestro país y los propios habitantes, tenemos que incluir varias disciplinas, ¿ya? Y entre ellas, yo creo que algo muy importante es incluir, por supuesto, arquitectos, geólogos, ingenieros y, por supuesto, ¿por qué no otras disciplinas que puedan entender nuestro territorio de la manera social? Sin duda, y la educación ciudadana, como decías también hace algunos minutos atrás, es fundamental para que la población en su conjunto y en un esfuerzo mancomunado también con las autoridades. Por supuesto, siempre las autoridades tienen el poder de la decisión, los recursos y en ellas está concentrada la mayor responsabilidad. Pero sin duda es importante que la ciudadanía también entienda los fenómenos naturales que, de repente, nuestro país, o no más bien de repente, de manera bien recurrente, nuestro país enfrenta, por lo tanto, es fundamental eso también. Ahora, sobre las medidas de mitigación para lo que sucedió en la quebrada de Macul en el año 1993. Recordemos que en el 94 se construyen estas siete piscinas decantadoras. ¿Son suficientes? ¿Mantienen protegida la población que hoy está cerca del lugar? Muy buena pregunta. Me parece muy pertinente. Yo siempre digo que las obras de mitigación es un recurso bastante fundamental para poder conllevar estas amenazas que ya las tenemos. Las amenazas van a ocurrir y las viviendas ya están. Entonces, ¿qué mejor solución que las obras de mitigación? Bien. Ahora, se tienen que diseñar acorde, insisto, a las propias características geográficas, geológicas de nuestro país. Y en este caso me parece bastante positivo la obra de mitigación de Macul, pero tenemos que entender de que no va a ser... Bueno, los fenómenos van cambiando y puede que en alguno de los fenómenos no retenga todo el material. No quiere decir de que si tu casa está al lado de una obra de mitigación, vas a estar 100% a salvo. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Además, las obras de mitigación están diseñadas para una cierta cantidad de lluvia que está representada por un periodo de retorno. Vamos a hablar un poquito quizás más adelante si tenemos tiempo de esa palabra técnica, pero quiere decir que es para una lluvia específica. Pero, ¿qué pasa ahora con el cambio climático? ¿Qué pasa con la expansión urbana? ¿Qué pasa también si, por ejemplo, no mantenemos las obras de mitigación? Entonces, yo creo que la gente entienda, ¿verdad?, de que estas obras, a pesar de que retienen el sedimento, no son milagrosas. Y tenemos que estar preparados para todo tipo de escenario. Y también indicar de que en este momento, en el pie de Monte de Santiago, solo contamos con una obra de mitigación que es en la cuenca de Macul. ¿Qué pasa con las otras cuencas? También tenemos la de San Ramón, que se activó de menor manera, pero se activó igual. Y podemos extrapolar estos casos a todas las ciudades de Chile. O sea, tenemos que seguir invirtiendo, pero, insisto, es algo positivo, pero que no nos mantiene 100% a salvo. ¿Hay población en riesgo actualmente? Sí, hay mucha población en riesgo, sobre todo las nuevas viviendas que están muy cerca de lo que es la cuenca de Macul, sobre todo son viviendas nuevas. Y eso quiere decir que quizás, como chileno, no sé si estamos aprendiendo lo suficiente a partir de los desastres. Tenemos que entender que el desastre de Macul no tuvo que haber dejado enseñanza. Enseñanzas tanto a nosotros como chilenos, pero también dentro de lo que son las enseñanzas de las autoridades. Hay que evitar siempre poner viviendas en lo que es el pie de monte, pero como ya están, tenemos que pensar ahora qué hacer. Pero espero que estos casos, por supuesto, no se puedan o no se extrapolen a otras ciudades, como por ejemplo Antofagasta, que ya tenemos el pie de monte totalmente sobrepoblado. Y también hay un riesgo latente. Muy latente, exactamente. Sin duda, que importante también poner ese tema sobre la mesa. Durante esta entrevista estamos hablando de los 30 años de la aluvión de la quebrada de Macul, pero este riesgo latente, como decía Francisca Roldán de Sijiden, no está concentrado solamente en la región metropolitana. Exactamente. En nuestro país hay un montón de otros territorios. Hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, años atrás en el norte, en el norte chico, ¿verdad, Francisca? Exactamente. Bueno, recordemos el evento del 2015, ya, de Chañaral. Recordemos también el evento más grande registrado en nuestro país de 1991, el 18 de junio en Antofagasta, donde fallecieron 91 personas, verso las 26 de Macul. Y tenemos que pensar por qué, si Antofagasta tenía menos densidad de población que en Santiago, ¿ya? Gracias a eso tenemos unas obras bastante importantes de mitigación, pero lo que es la llegada de nuevos migrantes y también todo lo que es la sobrepoblación también chilena, ha desencadenado que el pie de monte esté expuesto a este tipo de amenazas y muchas de las viviendas también. Y se extrapola también a Santiago. O sea, pongámonos en el sentido de nuestro país, que somos un país montañoso y, lamentablemente, las viviendas se ubican en el pie de monte de esos, o sea, en las partes bajas, en las zonas de depósito de estos flujos de aluviones y, lamentablemente, estamos en descontrol y los planes reguladores tienen que funcionar más rápido de lo que funcionan hoy en día. O sea, hay mucho trabajo que hacer, pero se puede, se puede hacer algo. Bueno, es importante ese trabajo multidisciplinario y mancomunado, como lo conversábamos recién. ¿Qué características tiene que tener un sistema frontal o qué tan intensa tiene que ser la lluvia para que se produzcan deslizamientos de tierra o se active eventualmente una quebrada? A ver, pensemos, yo creo que nos tenemos que centrar en la intensidad en este caso, ¿ya? Si bien no fue una lluvia que, hay lluvias que fueron de duración mayor en la historia de nuestro país, que desencadenaron aluviones, pero en este caso, lo principal fue, bueno, como ya lo dijimos al principio, la subida de la isoterma y también la intensidad, ¿ya? Que fue más o menos de 12 milímetros la hora y que desencadenó inevitablemente lo que son los flujos. O sea, la gente tuvo muy poco tiempo para poder predecir el desarrollo de estos aluviones y tenemos que pensar incluso que existen intensidades mayores. O sea, quizás en un futuro aluvión tenemos un tiempo de evacuación menor, ¿ya? Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Hoy Santiago está preparado? Yo diría que no, no está preparado para eso. ¿Qué falta? Tenemos que trabajar, insisto, o sea, lo he dicho varias veces el tema de los planes reguladores y yo sé que a veces no se habla mucho del tema, pero es algo, es un documento fundamental para la organización urbana de nuestro país y tiene que estar acorde con las características. Y en estos momentos solamente ya en el centro de Santiago una lluvia de 10 milímetros ya colapsa la ciudad. Para qué decir en el pie de monte que ya tenemos el desarrollo de remociones en masa. Entonces, yo diría que se pueden hacer cosas, pero falta, falta trabajo, pero sí es posible. Y tenemos que nosotros resaltar a nuestro país como un país preparado, preventivo y no reactivo, como lo estamos teniendo hoy. Y tenemos que ya dejar de lado el tema de sobrevivir, sobrevivir a los desastres. Y en esta preparación, Francisca, en este trabajo preventivo, en todo lo que también está llevando adelante Senapret, recordemos Senapret, ha venido a reemplazar lo que era la Oficina Nacional de Emergencia, ahora es un servicio público que es Senapret. ¿Qué rol tiene la academia? ¿Los investigadores? ¿Tienen cabida en todo este trabajo? A ver, como Senapret se formó, bueno, todo lo que es la nueva ley, se estableció hace muy poco. Todavía está al dente eso, ¿ya? Todavía no sabemos muy bien desde la academia que, bueno, yo en este momento soy representante de ella y trabajo en la academia, no sabemos cómo se va a conjugar respecto a eso. Y aprovecho esta instancia para poder hacer un llamado a poder trabajar colaborativamente. Nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a proyectos Fondep, Fondecid, ¿ya? Donde tenemos bastantes recursos para poder levantar información. Y dentro de lo que es la planificación de Senapret está la parte preventiva, ¿ya? Que es un cambio yo creo que bastante positivo, ¿ya? Y ellos van a tener a cargo todo lo que son, por ejemplo, los mapas de impacto, los mapas de remoción en masa, los mapas, por ejemplo, de tsunami. Pero eso requiere recursos, tanto monetarios como también de personal, ¿ya? Entonces, una pregunta que me gustaría hacer, tanto a los que nos ven como a nosotros en el estudio, es, ¿tenemos las capacidades tanto presupuestarias como también de personal capacitado para poder anteponerse y hacer estudios pertinentes en estas amenazas? Yo creo que en este momento las universidades sí están levantando personal, pero falta, ¿ya? Yo estudié geología, por ejemplo, y en mi pregrado nunca se enseñó lo que es la amenaza de remoción en masa, ¿ya? Imagínate. Y eso tiene que cambiar, ¿ya? Por supuesto. Tenemos que avanzar a poder establecer y preparar a profesionales para que, por supuesto, nos protejan a nosotros. Esa es la idea. Es parte también de la transición de ser tan reactivos, dejar de ser tan reactivos para pasar a ser más preventivos. Exactamente. Por supuesto. Yo te quiero agradecer, Francisca, por haber venido al estudio. Habíamos conversado la semana anterior de manera remota, a raíz del sistema frontal. Bueno, en esta oportunidad Francisca Roldán, investigadora de SIGE, candidata a doctora, vino al estudio de CNN Tiempo a darnos una verdadera clase. Te quiero agradecer porque me voy después de la entrevista habiendo aprendido más sobre aluviones y, por supuesto, con un mayor contexto de lo que pasó hace 30 años atrás en la quebrada de Macul. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Que tengas una buena tarde. Gracias. Ok. Bien, vamos a revisar algunas imágenes que nos contextualizan o que más bien concluyen la conversación que hemos tenido durante esta jornada con Francisca Roldán. Ya les decía, yo soy investigadora del SIGIDEN y candidata a doctora por la Universidad Católica del Norte sobre estos 30 años del aluvión en la quebrada de Macul. Hacemos, por supuesto, la invitación a todos ustedes que revivan esta entrevista disponible desde ya en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra CNN Chile barra CNN Tiempo.